¡Suscríbete! 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 Hoy, hoy, hoy juro no quedarme dormido. Por favor, porque luego... Buena tarde. Si es vergüenza, Susana. No, pero esa es la que me hicieron pasar con ese maldito meme. No, pero no falla dormida, sino cómo lo vistieron, ¿no? Pero bueno, muy buenas noches y recordarles la vía de comunicación, tanto en Facebook Live, que es la página de Canal 12 de Geo, y, bueno, en WhatsApp 233-71-21 es el WhatsApp para que nos mande sus mensajes, denuncias, comentarios, sugerencias, lo que guste y mande. Y hoy tenemos la trivia. Bueno, no hay trivia como tal. Ah, ¿no? No, pues nos estuvo preguntando que... Sí, bueno, nadie se decidió, digo, ahorita pensé así... No, pues es que también cinco minutos antes de entrar... Iba a decir, ¿y por qué el borritas llora? Pero no, esa no va a ser trivia. Luego la gente va a pensar que esto es improvisación. No, 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 para una planeación. Hoy va a ser desde el jueves que termina el programa... Estamos planeando ya el del martes. Sí, sí, sí. Metamorfosis de Franz Kafka, los primeros tres que se comuniquen ahí al WhatsApp, al 233-71-21. Sí, sí, ¿verdad? 233-71-21. Sí. A los tres primeros... Ahí está, de todas maneras. ...seguidores de aquí del cabaret por WhatsApp, que se comuniquen. Es una cortesía de librería UGED, para todos nuestros amigos. Franz Kafka, la metamorfosis, para ponernos metafísicos, ¿no? Un poco. Ándale. Oye, por cierto, felicidades porque corriste el maratón. Bueno, el medio maratón. El medio maratón. El medio maratón. No, pues gracias. Y la verdad, muy buena organización aquí de OEM y de todo el grupo, los patrocinadores. Una muy buena carrera. Digo, he estado en varias, pero la verdad, muy bien organizado. Bueno, ya tiene muchísimos años, ¿no? 27. Sí, honestamente. Y la verdad, también muy concurrida mucha gente. Y pues padre, la verdad es que sí, un ambiente notable. Sí, es como para invitar a la gente a que retome el tema del deporte. Mucha gente participando, y eso es lo que más destaco. Y la verdad que terminé entero y bien. Yo esperaba ver a Diego, por ejemplo, ahí corriendo. No, pues ya les platicé, me quedé parado en rueditos. Andaba en bicicleta. Dale chance. Sí, dale chance. Y luego tú. Yo vine aquí desde temprano. No corrí, pero... Desde temprano. No llegó desde que inició, pero está desde temprano. No, sí, llegué al himno. A la mitad del himno. Ya le cambió un poquito. En el paseo salvo. Pero puede ser un... 10, 9, 8, 7. No, no, muy bien. Felicidades a todos los que participaron. La verdad que un buen reto. Mucha humedad. Digo, el sábado llovió. Pero eso ayudó mucho a que el pavimento no estuviera tan drásticamente caliente. Sin embargo, sí hubo humedad. Pero padrísimo la carrera, la verdad. Y felicidades a todos los que participaron. Oye, ¿el primer lugar llegó a la hora? No, hombre. O sea, no sé si era un... ¿Tú qué tiempo hiciste? Una hora, 57 minutos. Que todo el mundo es malo, ¿no? Digo... No, bueno, soy aficionado. Digo, yo aspiro a terminar la carrera, no a ganarla, la verdad. Llegué en mi categoría, que es máster, de 40 a 50 años, en el lugar 35. De 85. Entonces, está bien. ¿Y los débiles visuales no? Pues, yo debería entrar en esa de débiles visuales, máster, pero pues no... Digamos que sobrepaso esa apreciación. Digo, no, no, no parezco débil visual. No parezco. Bueno, bueno, bueno. Tengo otras habilidades. A ver, el 1 de septiembre entró en vigor la ley de imagen publicitaria. Institucional. Imagen institucional, discúlpame. Imagen institucional en donde se acabaron los colores rojos, azules, naranjas, verdes. Bueno, más bien los distintivos de cada gobierno y cada partido, ¿no? Bueno, pues tú te acuerdas que hace tres años entró el gobierno de la alternancia y cómo pintaron hasta las escuelas de azul, ¿no? Bueno, esto se va a acabar a partir del 1 de septiembre, tanto en el gobierno estatal como en el municipal. ¿Estás vaticinando una derrota del PAN? Buena labor, no. Buena labor, no. Bueno, yo digo... No, yo no me digo nada. Yo no tengo nada que ver. Porque hay personas muy sensibles. Sí, sí, bueno. A ver, te cuento que en este bloque yo ni estoy. O sea, a mí no me tomen en cuenta, no volten a verme. Y viene de azul. Con lo que me van a achacar, con lo que de todo modo me van a achacar es más que suficiente, ya para que le agrego. ¿Y venimos a solo tres? Sí, sí, sí. Bueno, pero... Él un poco asado, ¿no? No, bueno. Bueno, yo... Bueno, está bien. Yo ya no digo nada. Ningún chileco. No, bueno, ustedes, pero... ¿Yo qué? A tus compas. Yo creo que interesante, ¿no?, esta ley. Sí, porque, a ver, digo, sucede... Yo creo que el ejemplo más fresco que tenemos es a... No porque le saque, pero esa era en general. Sí. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto habían manejado una imagen institucional muy sobria, alejados de los respectivos colores de sus partidos, ni PAN ni PRI. Era más gris con los vivos de la bandera, con los colores patrios. Y había sido ya, digamos, teníamos doce años con una imagen sobria, además bastante elegante, quiero decirlo, que se rompe, le dan en todas su... con el guinda. Menos es más, entonces, muy elegante. Sí. Sí, es que... O más elegante que... Sí, 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 sí. Y no es que sea mala propiamente la... Digo, tampoco sea tan ranchera la imagen del gobierno federal, pero sí era mucho mejor la imagen institucional de los doce años anteriores a nivel federal. Yo nomás... Bueno, está bien, entonces... No, digo, a nivel estatal, la verdad es que tanto Ismael Hernández Heras como Jorge Herrera Caldera sí tenían muy, muy marcados los colores de su partido. Incluso Ismael El Morado. De Morado, ¿no? Porque además siempre llegaba tarde, ¿no? El El. De Morado. El que puso de moda el El, ¿no? Y además, como dice alguien de casa, ¿no? Bueno, no sé si sea quien dijo esa frase, que nos empalmó, ¿no? Nos debieron de haber empinado, pero nos empalmó. Ya, 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 ya. No, bueno, o sea, hablo de la ecología, ¿no? De la forestación. La imagen del gobierno actual, en realidad, no sé cuándo, no sé, a mí no me parece tan mala, porque tampoco es como todo azul. Sí retoma algunos vivos en amarillo y todo. Se sube la que llega el... Por la coalición. Por la coalición. Este... Que le decime que la coalición no me ha secado unos colores, pero este... Pero no es tan mala, aún así, ¿no? Pero sí, de todos modos, es bastante rescatable lo que hace el Congreso del Estado, que ya estaba esa iniciativa, hay que decirlo, desde la legislatura pasada, que para el municipio la propuso Minkan Hernández, por ejemplo. Sí, pero... Pues lo que pasa es que los panistas ya ni eran pelados, ni son pelados ahorita en este gobierno municipal, ¿no? Por razones más que obvias. Sí, no, no, además, acuérdate que también la imagen de este gobierno municipal, pues, tuvo que ver mucho, ¿no? El tema naranja, las letras... A los polis municipales, por ejemplo. Entonces, digo... O sea, a los polis, ¿sí? O sea, pero también con su chalico naranja. Sí, 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 claro. Y yo creo que bastante inútil, ¿no? Porque, o sea, los obligan a llevar ese maldito chalico. Ellos no tienen la culpa. Sí, no, no, no. Y los elementos son los menos culpables. O sea, de hecho, este... Decimos, nuestros respetos, ¿no? No solamente... Vamos, cásense con nosotros. No, pero... Háganme mil quinientos hijos. Estos sectores de la burocracia, pues, están acostumbrados a sobrellevar este tipo de decisiones que, pues, no son a veces tan correctas, ¿no? Sí, por eso es que la burocracia es como, digamos, un sector muy vilipendiado, ¿no? Y... Por la ciudadanía. Sí, claro. Pero, al final de cuentas, ellos son los que tienen la culpabilidad. Los que pagan los estragos. Exacto. De los jefes o secretarios, etcétera, etcétera, que cambian cada tres o seis años. Yo solamente haría una acotación aquí que tiene que ver con, históricamente, una violación a nuestra, incluso, Constitución que hace el PRI con los colores nacionales. Hoy... Sí, lo que pasa es que no deberían utilizar los partidos. No deberían utilizar los colores. Y, sin embargo, nunca se dijo, nunca se hizo nada al respecto, a pesar de que había muchas posiciones de la oposición siempre en contra de que el PRI usara los colores de la bandera nacional. Ahí está, lo pongo sobre la mesa porque, pues, tradicionalmente, o sea, la Constitución está muy bella, muy bien redactada, fue una copia de la francesa, este, etcétera, pero, pues, muy mal aplicada. No, no fue una copia. Bueno, se basó, se basó, se basó. Pero, vamos a ver. Bueno, y con esto se busca reducir el costo de... Pues, inútil. Es una muy buena alarma, ¿no? Inútil. Cada inicio de trieño o sexeño, lo que se invierte en reponer todos los colores en todos lados. Los costos. Nada más de las que se abre la puerta. Sí, ¿por qué llora el Borritas? No, pero... Bueno, pues esto, recordarles, entraría a partir del 1 de septiembre. Y para los municipios. Ajá. Para los municipios. ¿Y para el Estado? Hasta la próxima administración. Ok. Que, además, lo retomo de... Buen punto. ...de la mediodía. Sí. Que posiblemente el próximo gobierno estatal sea de dos años. Sí. Por la reforma que se pretende. A la concurrencia de elecciones. Sí, eso sobre todo. Que se... Que homologuen las fechas para las elecciones. Entonces, va a ser un gobernador de dos años. Ya para que los chapulines no anden de llorones, que abandonan cargos y se van a competir a las elecciones porque no están homologadas. Ya no van a tener pretexto. No, bueno, pero ahora también le vas a dar armas para esa elección al que quiera ganar, quedarse ahí, ¿no? O sea, ese es otro tema. No, ¿cómo, cómo? Bueno, o sea... Porque puede haber reelección. Pero nada más para los alcaldes. No, para gobernador. No, para los gobernadores. Para gobernador no. No me queda claro. Son solamente diputados locales, diputados federales, senadores. Ah, cabildo, ¿verdad? Ok. Sí. Y lo corrijo. Me da culpa, corrijo. Sí, sí, tienes razón. Es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando en el de Veracruz. ¿El gobernador? No, el que estaba antes de Cuitlá. Yunes. Pero no, no, no era la elección. Pero Yunes quería lanzar a su hijo. Sí, sí, sí. Ahí era otro... Ahí fue donde me confundí. Como los Borgia, ¿no? O como... Que querían hacer... No, ¿para qué te vas tan lejos? Aquí actualmente con los hermanos Moreira en... Bueno, aquí lo hemos visto. O sea, digo, no hay reelección, pero sí una herencia, ¿no? Sí. Pero la de los Coahuila... La de los Coahuila. Los Moreira en Coahuila. Los Moreira en Coahuila, perdón. Este, sí fue muy... No, pero es un burdo. Hasta la fecha siguen padeciendo un casicazgo brutal, ¿no? O sea, bueno, solo los... Pero pues cada quien dice como quiere, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a Humberto Moreira lo exculpan ya de todo, este, lo reciben como si fuera rockstar, ¿no? O sea, lo aman y le besan los pies. Entonces, ahí es donde, si no te explicas cómo un tipo tan ratero, este, y es la expresión más decente que encuentro para referirme a los Moreira, sea amado así por su pueblo. O sea, igual que Granier en Tabasco, por ejemplo. Bueno, te la pongo ahí, ahí tengo dudas, porque Granier estuvo en la cárcel, ¿eh? Bueno, no por la gente, pero... Pero la gente también cuando, cuando, o sea, cuando ya está en libertad, la gente va ahí lo recibe como si fuera un dios. Sí, sí, sí. O sea... Y del gober precioso que me dices también, ¿no? Que es otro, ah, híjole, lamentable, ejemplo. O sea... Marín. Que fue... Sí, Mario Marín. Que fue exhibido por Lidia Cacho por el uso... Y luego la persecución que se dio en cuanto a Lidia Cacho. Que fue un secuestro, fue una persecución y una tortura, además. Pero bueno, nos hemos desviado en general por todos los usos y costumbres de... Más lejos. Ah, ¿de qué me dices? Sí, o sea... Luego ya viene así, desviarlos. Desde hace tiempo. Este... Quiero que lleguen a mi edad. Ya pasé por la edad conflictiva, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? No, todo bien. Oye, saludos. Mera especulación. Saludos al pájaro que nos está viendo en estos momentos a través de Facebook Live. Saludos a Quetzal. Ah, no, el pájaro pregunta. El pájaro pregunta. No, pregunta. Oye, que si vamos a hacer el pájaro cabaretero el viernes. Ah, pues, es cuestión de que confirme. Nosotros adelante. Yo te dije ayer, mi querido. Yo puesto. Confirmado, sí. Nosotros estamos confirmados. Nada más que nos digas si se va a hacer el viernes. Nosotros encantados, ¿eh? Como diría don Teofilito. Saludos al pájaro. El mío no sopla, nomás se escupe. Bueno, se decía don Teofilito. Ah, cómo te gusta. Pero bueno. Por cierto, ya sobramos. Gracias a Dios. Vamos a una plaza comercial y regresamos con Ernesto Escovoza, analista. Y bueno, recordarles, más adelante vamos a obtener la cápsula de Durango para el mundo, para que la vean y conozcan un poco de la historia de la señora Villita de ahí de Tortas La Cueva, que estuvo primero en 5 de febrero y ahorita ya está ahí al ladito del Congreso. A un lado del Congreso. Y ahorita ya está ahí en la calle Hidalgo. Hacía la vuelta. Las míticas tortas la cueva. Muy ricas, ¿eh? Muy ricas. Vamos a una plaza. 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 Gracias por ver el video.